Vamos a repasar algunas novedades que impactaron de lleno en el mercado de granos y no solo en el mercado de granos sino en toda la actividad agropecuaria en que tiene foco o base en Rosario, en esa zona donde está caracterizada obviamente por el nodo portuario y el nodo comercial en torno a la soja. Como en todos lados del país, tanto la actividad institucional de los mercados como de los propios operadores se movió al ritmo de dos fenómenos climáticos, uno el de la fuerte sequía y el otro es de la bajante del río Paraná. Lo que respecta a la bajante del río Paraná, se notó y el año termina con una mejora muy importante frente a años anteriores, pero si bien esa mejora no alcanza a decir que la situación está normal, por ende los puertos de granos siguen saliendo en su mayoría con barcos menos cargados de lo que posiblemente potencialmente pueden cargar con el río en condiciones normales. Eso generó una capacidad ociosa en la industria, también en las terminales portuarias y también un consiguiente aumento de flete porque los barcos en vez de salir cargados del Gran Rosario con destino al exterior, tenían que hacer alguna parada en algún puerto de ultramar de Argentina en el sur bonaerense. Pero, lo que puede ser, según los registros, tanto oficiales como privados, la situación con la bajante mejoró frente al año pasado. La otra razón climática que mantuvo el ritmo de lo que pasaba en el mercado fue el clima y ahí le caben las generalidades de la ley y no dio tregua la fuerte sequía que tuvo muy impacto muy fuerte en el trigo y también está retrasando todo lo que tiene que ver con la siembra en la zona de maíz y soja. Todo lo que es maíz de primera ya se habla casi de maíz de segunda y el esquema de los operadores y también de las empresas agropecuarias es de prepararse para un primer trimestre muy ajustado porque no van a estar los ingresos del trigo, tampoco los ingresos del maíz de primera, sino que van a ser tres meses de escasez financiera a la espera de la cosecha gruesa que se postergó para más adelante. Pero eso tuvo que ver en las condiciones estrictamente climáticas, que otros temas fueron los que dominaron la agenda general agroindustrial, vaya a ser de la sequía y la bajante en lo que hace al entorno del Rosario. Bueno, una de esas tuvo que ver con la empresa Vicentín, la empresa que entró en diciembre del 2019 en un mega default, el más grande en la historia del mercado de granos, con más de 1.500 acreedores y con más de 1.700 millones de dólares adeudados. Bueno, fue todo un año de, digamos, de puja judicial, que tuvo rounds en la justicia, pero también rounds en los medios, rounds en la sede penal, rounds en los tribunales comerciales. Finalmente, ahora todo se espera que para febrero, una vez que termine la feria judicial, haya un nuevo round, no se sabe si el definitorio, pero si uno que ya empiece a generar las instancias finales de esta larga contienda. ¿Qué fue lo que pasó este año con Vicentín? Bueno, Vicentín hizo una propuesta de pago a sus alrededores, logró las mayorías que demanda la ley de quiebras y concursos, concursos y quiebras en lo que respecta a los mínimos que tiene que conseguir en capital y en cápitas, pero cuando se disponía a presentarla en busca de la homologación del juez, apareció la Corte Suprema en la provincia de Santa Fe y frenó a mitad de año el proceso, lo puso en stand-by, le quitó todos los documentos al juez civil y comercial que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini, se la puso a investigar porque había acreedores que señalaban de que era una propuesta injusta para los acreedores comerciales, hablo de acopios, hablo de productores y hablo de corredores grandes, que sostenían que a ellos, a diferencia de los acreedores más chicos que casi que le pagaban en total de la deuda, sobre todo aquellos que le debían menos de 30.000 dólares, bueno, los acreedores medianos, grandes comerciales señalaban que a ellos la quita podía llegar a ser el 90%, además de denunciar de que el juez comercial se disponía a tomar medidas para homologar un concurso, mientras que en sede penal todo el directorio de Vicentín estaba imputado por estafa, administración fraudulenta y otros delitos penales, como si eso no pasara, decían los acreedores sobre lo que pasaba en el tribunal comercial. Bueno, sobre diciembre, luego de analizar el caso, la Corte Suprema le devuelve la convocatoria del juez, le dice siga trabajando, no hay observaciones sobre su actitud, pero le recomendamos que tenga en cuenta que esta propuesta tiene que tenerla al Banco Nación adentro, que el Banco Nación es el principal acreedor, le deben 300 millones de dólares y le había rechazado, le dice además que tenga en cuenta un tratamiento casi, un tratamiento abogéneo para todos los acreedores, y también le piden que haga caso de lo que está pasando en los tribunales penales. Si bien Vicentín festejó como un triunfo que la convocatoria no se la quite, no se la pase en otro juez, o no la tenga la Corte, sino que se mantenga en el juez de origen con el que ellos se sienten cómodos, lo cierto es que también significó un duro golpe a la propuesta, y ahora el interrogante es si el juez va a poder homologarla como se disponía a hacerla, o va a tomar en cuenta estas recomendaciones de la Corte y va a decir, a ver Vicentín, mejore la propuesta, o la tercera postura, que sería vamos directamente al crumb down, digamos no hay más propuesta única, abrimos el juego para que cualquier empresa pueda presentar una propuesta. Esa sería la tercera alternativa. Bueno, todo esto se va a definir en febrero cuando vuelva de la feria la actividad en los tribunales. Esto es, si el juez la homologa como si nada, si le pide que la mejore, tema que significa forzar algunas normativas, y como piden los acreedores medianos y grandes que dicen que hay mejores propuestas dando vuelta, que le hable al juego y posibilite que más empresas hagan una oferta para crearse con los activos de Vicentín. Obviamente Vicentín fue el tema que tuvo que ver en lo que sea, en el año que sea operador del mercado de grano, pero también hay que decir que en ese momento también se concretó finalmente en tribunales la caída de otro operador muy fuerte que era la de Guardati Torti, y también el resurgimiento, el reacomodamiento ya en un nivel mucho más chico, si usen los popes del mercado de otras de las empresas, que había caído en el 2019, que fue BLD, esta vez ya sin tanta pompa, sin ser unos popes del mercado, y sin haber pasado por tribunales penales, eso le ha mejorado un poco su visión en el mercado, bueno, está volviendo a tratar de acomodarse en la operatoria comercial. Producto de todos estos problemas, se vivió, y esto fue un año, un tema que fue otro de los temas grandes del año, se vivió un tema vinculado al intento de la Bolsa de Comercio de recuperarse institucionalmente, es que claramente sus popes en aquel momento, Vicentín, también Guardati Torti, obviamente otras empresas que estuvieron ahí, estaban al comando de la Bolsa, cayeron, generaron un daño institucional a la entidad, que quedó muy golpeada, bueno, la Bolsa hizo una profunda renovación generacional, una profunda renovación sectorial, y una profunda renovación en valores, y ahora hay una nueva conducción, encabezada por Miguel Simeoni, tratando ir día a día de lograr que la Bolsa vuelva a tener un prestigio perdido, porque fue caja, digamos, porque fue caja de resonancia, fue, podríamos decir, la casa madre donde se cocinaron todos estos, después que yo les conté con el de Vicentín a la cabeza, y que dañaron mucho su reputación, bueno, la Bolsa viene trabajando activamente en renovar, con hechos, y en renovar también con nuevos compromisos, de todo tipo, sino compromisos de asistencia al mercado, pero también compromisos de trabajo, con los productores, con los acopiadores, con los corredores, para tratar de volver a poner a la Bolsa en el lugar que estaba. En ese contexto, y otro tema interesante, sobre todo que se dio hace fin de año, fue que, luego de la pandemia, este año se volvió a activar el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio Rosario, el recinto de operaciones del mercado físico de la Bolsa de Comercio, que, a decir la verdad, antes de la pandemia ya venía, con una actividad menor, la mayoría de las operaciones eran telefónicas, sobre todo por WhatsApp, y también por plataformas, bueno, con la pandemia se cerró, quedó vacío, el centro de corredores Rosario, el que lo quiere, el que lo busca, reactivar, volvió a abrir la rueda, está haciendo un trabajo diario, para que los operadores, los compradores, los vendedores, las operativas, todos los actores del mercado, estén ahí, haciendo negocios a la tarde, y si bien es cierto, que el grueso de las operaciones, ya no va a volver al recinto, que al menos sea un lugar de encuentro, los operadores, teniendo en cuenta que sostienen, que le aporta un valor comercial, un valor agregado a la comercialización, a la transparencia, que en el mercado todos se puedan ver la cara. Finalmente, el otro tema importante, que no está estrictamente vinculado a la sequía, pero sí a los puertos, fue todas las gestiones, que hizo toda la cadena empresaria de la región, por la hidrovía, te hablo de la bolsa, las cámaras que vinculan a los puertos, las cámaras que vinculan a los exportadores, estuvieron este año en atentas gestiones, con el gobierno nacional, y si no se pone para cerrar, podríamos decir, revisar lo logrado, y se avanzó mucho, en términos operativos, pero a la hora de las grandes líneas, no se avanzó nada. ¿Qué es lo que no se avanzó nada? Bueno, las grandes obras que se necesitan, es una mayor profundidad en el dragado, inversión en tecnología, para las comunicaciones, una zona errada, zona de maniobras, más ancho del canal, etcétera, todas esas inversiones que necesitan, millonarios desembolsos, bueno, no se pudieron hacer, porque claramente depende de una nueva licitación, que el gobierno nacional la promete, pero no la termina de concretar, y así se lo hicieron sentir, en una última carta, a todas las entidades del sector, a las flamantes autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, que encabeza el santafesino, el rosalino, digo, el giuliano, pidiéndole que, bueno, apoyan lo que está haciendo la AGP ahora, de tener una correcta, prolija eficiente de administración de la hidrovía, pero están pidiendo que, bueno, a ver, en el 2020 se cerró la, se financió la concesión, que se extendió hasta el 2021, vamos a estar en el 2023, y todavía no hay un nuevo concesionario de fondo, que tenga un horizonte de varios años para operar, y así, de esa forma, poder hacer los desembolsos pendientes, esos entonces fueron los principales temas, que tuvieron amplia repercusión, en el mercado de granos, en la zona agroindustrial, que tiene como base comercial, a Rosario y su centro.